Día Mundial del Café, y creo que los argentinos hemos conocido muchas formas de cómo se hace el café. Los baristas creo que todo el tiempo se están perfeccionando. Y el tema también de las redes sociales, cómo ves un café rico, la forma en que se llaman ahora. Es momento de hablar de todo esto porque creo que el café para muchos es muy importante desde que arranca la mañana. Yo creo que es tan debatible como el mate. Sí, totalmente. Creo que hay tantas formas de tomar café como personas en el mundo. Hay personas como yo que nos gusta el agüita sucia directamente, que te dicen, esa razón es café, pero a mí me gusta. Listo, ¿cómo está el buen café? Por eso vamos a hablar con Martín Lorenzati, barista, que es el rey del café, le podemos decir. Lo vamos a mandar un saludo. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Buen día, buen día, ¿cómo va? Muy bien. Feliz día para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, hablamos del café, un día muy importante para todos los que desayunamos, esto que nos levanta, que nos ayuda a arrancar el día. ¿Cómo elegimos el mejor café? Bueno, me presento yo, Martín, para este hace más de cuatro años y siempre hay algo que recalco mucho, es el café de especialidad. Es algo que se está viendo nuevo también en Argentina, que es un café con un cuidado desde la planta hasta la taza. Y que no es lo mismo que va en contra del concepto de ese shot de energía que necesitamos. Claro. No es solo tomarse una Red Bull, por ejemplo, y que no da energía. Sino también puede ser algo muy rico, muy placentero, encontrar muchos sabores dentro de eso. Y ahí se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Según, claro, los gustos de cada persona. Por ejemplo, vos como barista, ¿qué ves que la gente pide más ahora? Y bueno, ahora está muy de moda el flat white. Sí, lo iba a moda. Es como... Es como... Básicamente son dos shots de espresso. Ajá. Es una unidad de medida que se usa con la máquina espresso. Un cuerpo balanceado con sabores ácidos, amargos y dulces. Y después se completa una taza mediana de 180 mililitros con leche finamente texturizada. Eso es muy importante para que la espuma no ocupe tanto volumen y la leche esté bien dulce y creer una homogeneidad con el café. Y sea clásico, medio a mitad, entre muchas comillas. Pero bien hecho, digamos. Martín, te hago una pregunta para los que no somos tan amantes del café, pero vamos al súper y por ahí queremos comprar un rico café. Y le preguntamos a los que más o menos toman, y te dicen, ¿por qué en Argentina se encuentra siempre el torrado? Y en otros países encontramos otra variedad de café y acá cuesta. Y lo que encontramos siempre en el súper ese es el torrado. ¿Cuál es el torrado? ¿Por qué lo tenemos nosotros? ¿Y por qué nos cuesta tanto encontrar otra variedad de café? Bueno, en Argentina es uno de los pocos países en el mundo que está legalizado vender café torrado. Básicamente el café torrado, lo que se hace en el proceso de tostión, en uno de los procesos que tiene café, desde la planta hasta la taza, se le agrega azúcar. Entonces, el azúcar a altas temperaturas, según la OMS, según varias gente que sabe sobre el tema, es cancerígeno. Entonces, por eso nosotros siempre rechazamos el café torrado, no solo por esta cuestión de hacer más de la salud, sino también porque ese proceso de agregarle azúcar y tostarlo a altas temperaturas hace que el café solo sea amargo, negro y que no tenga ningún sabor. Solo sabor a café, como algunas marcas que ni siquiera es café, es sabor a café. Martín... Entonces, lo que podamos hacer... Sí, terminá tu concepto, por favor. Lo que yo sí me recomiendo, si no van a comprar, en especialidad que ya es un poco más elevado el precio y no, la gente no está para un nicho, como yo siempre digo, en el súper pueden encontrar, fijarse bien que sea tostado natural, que no se le agregue ningún tipo de azúcar en el tostado, que solo sea café y líquido. Escuchá, Martín, si hablamos de estadísticas, por ejemplo, ¿cuánto es el consumo diario de un argentino tomando café? ¿Cuántas tazas, tacitas? ¿Tenés una idea, más o menos? Y nosotros somos, los argentinos somos cafeteros de por sí, por nuestra cultura siempre de inmigrantes italianos, pero no somos como dentro del mundo los que más consumen. Los índices de más consumo per cápita son en países nórdicos, que consumen kilos y kilos por año. Nosotros, será una tacita, dos, como mucho. Y está esto que hablaban antes, que es el mate. El mate, la verdad que compite mucho. Qué rico. Martín, por ejemplo, con el tema de los granos de café, ¿cuál es la diferencia de un grano, por ejemplo, de Colombia, de Brasil, y por qué son más ricos? Bueno, ahí entra, dentro de todo lo que es café, hay muchas ramas de toda la ciencia que se pueden hacer, por eso es tan interesante, vamos a hablar de psicología, de botánica, de biología, de química, de todas las cosas. Bueno, acá entra una parte más botánica y más biológica. ¿Qué tiene alguna de sus referencias con el mundo del vino? Si hay alguien que le gusta el vino, va a encontrar algunas cuestiones bastante parecidas, que son los varietales, el terroir, donde se cultiva el café, es bastante quisquilloso la planta del café, y solo se puede cultivar en el cinturón de café, que es del tópico y del cáncer y el decapitón. Bueno, en Argentina hay muy pocas plantaciones, ahí en Baritzú, cerca de Jujuy en Salta, hay una plantación, pero muy chica, más que nada, es como muy boliviana, más que la ciencia, la verdad. Pero hasta yo fui a la cafetería ahí, al Salvador, muy rico de café.